Buenos días corillos, andamos hoy en Aguabo, vamos a tratar de llegar a lo que se dice el Infinity Pool, en Aguabo. Este, esta es la que hay, me traje el 100-400, el 16-35, baterías, memorias, estamos listos, vamos allá. No era atento, fue un fail, esa ruta nos dijo un, no sé, un americano que parece que conoce bastante, obviamente más que yo del área de acá del Yunque, que no era por ahí. Este, así que estamos tratando de llegar por otro lado que nos dijeron, que son dos horas caminando, así que vamos a ver qué es la que hay. Nos estamos siguiendo un camino que realmente no conocemos, estamos un poco perdidos. ¿Y aquí? Sí, me estoy yendo, no, estamos yendo, este, super mega mordidos. Bueno, nos perdimos, no era donde era, supuestamente había una soguita que era la que teníamos que subir, y es muy tarde, bueno, son las 3 y media de la tarde, so, un fail por el día de hoy, etc, etc, etc. Y la foto que tomó, una mierda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.